Cuéntanos, ¿tu tenista favorito quién es? Javi Martí Bien, ¿y qué le dirías? Pues nada, ya nada, porque perdió, la lió Y ya se lo dije lo que le tenía que decir Venga, volvemos, ¿eh? Venga Muy buenas Buenas días, o tardes ¿Cuál es tu tenista preferido? Javi Martí ¿Y qué le dirías a Javi? Nada, que mala suerte tuvo ayer, pero que jugó bien Javi tú eres, ¿eh? Nada, pero jugó bien, jugó bien, jugó bien Vale Un mensaje así, más así, tal ¿Qué sería? Javi, el siguiente lo ganas Ahí está, muy bien